¿Ustedes creen que se le iba a escapar a la muerte esta calavera? ¡No! ¡Ya lo dijo! ¡No se le escapa a nadie! Esta es la calavera del gobernador de Guanajuato. Diego Sinue, gobernador actual de Guanajuato, uno de los estados con más altos índices de violencia en nuestro país. Dijo la muerte, Sinue, aquí es como cortar caña, ya se amelló mi guadaña y a esto en fin no se le ve. ¡Neta que ya me cansé! La violencia deja un rastro de asesinatos a pasto y en Guanajuato. ¡Caray! ¡Tantísimos muertos hay que ya no me doy a pasto! Si Noé, muy a tu pesar, y con tanta bronca encima, ni Santa Rosa de Lima te va a poder ayudar. Incapaz de gobernar, renuente a ser autocrítico, muy pronto y como un artrítico que ya no da para más, en Guanajuato serás solo un cadáver político. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!